Señor General, Dios bendiga a los hermanos pastores que están presentes, a nuestras hermanas también, mis amados hermanos, también a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, que el Señor les bendiga. Así para seguir adelante, gozarnos ante la presencia del Señor, vamos a cantar el primer coro. La vida del cristiano es muy alegre. Les invito a que se pongan de pie. Hoy, honremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido y empezado. ¡Gracias! La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. ¡Gracias! La vida del cristiano es muy alegre. 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 Amo a decir, amo a decir, me vuelve yo Si, si, si Amo a decir, amo a decir Amo a decir, amo a decir, amo a decir, amo a decir Amo a decir, 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 amo a Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Señor, Señor Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Señor, Señor ¿Qué haría yo? Señor, Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si tuvieras fe ¿Qué haría yo? 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 ¡Gracias! 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 Ay, en la gloria Que Cristo me llamó, que Cristo me llamó Que Cristo me llamó, Cristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para cantar Me llamó para cantar, me llamó para cantar Me llamó para cantar, me llamó para cantar El Espíritu Santo Se volverá 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 Se mueve con poder, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder, poder, poder El espíritu daño, poder, poder El espíritu daño, así, así, así Así que alaba yo, así, así, así Así que alaba yo, así, así Así que alaba yo, y de la libertad Y de la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad Y dale a la libertad, y dale a la libertad Y abra tu corazón, y abra tu corazón Y abra mi corazón, y abra mi corazón, y abra mi corazón Porque eres de tu lado, porque eres de mi lado Porque eres de tu lado, porque eres de mi lado Así, 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 así se la abrió Así, 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 así se la abrió Así, 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 así se la abrió Poder, 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 eres felicitante Poder, 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 eres felicitante Poder, 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 eres felicitante Para el poder, para el Espíritu Santo Idá la libertad Para el poder, para el poder 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 Para el poder Para el poder, para el poder Para el poder Para el poder Para el poder Para el poder, para el poder Para el poder Para el poder Para el poder, para el poder Para el poder Para el poder, para el poder Para el poder Para el poder, para el poder Para el poder, para el poder Para el poder, para el poder